...con los secretarios y corresponsales de Noticias MDS. Gracias Carmen, auditorio. Muy buenos días. Yo les informo que el Sindicato Mexicano de Electricistas, acompañado de la Red Nacional de Usuarios de Servicio Eléctrico, realizaron una marcha que partió del Monumento a la Revolución y se dirigió a las Cámaras de Senadores y de Diputados. Esta acción, de acuerdo con el Secretario General del ESME, Martín Esparza, fue con el objetivo de entregar una iniciativa mediante la cual proponen agregarle al artículo 4º de la Constitución el derecho social y humano a la energía eléctrica, así como una tarifa social justa. La iniciativa nada más es modificar el artículo, agregarle al artículo 4º de la Constitución el derecho social y humano a la electricidad y una tarifa social justa. En el análisis que hacemos, con las puras hidroeléctricas y geotérmicas que generan en el país, que son del Estado, alcanza para satisfacer a los 36 millones de usuarios domésticos en un promedio de una tarifa de 54 centavos el kilo. En dicha movilización, el líder del ESME dijo que es obligación de diputados y senadores legislar esta iniciativa, ya que no pueden tomar en cuenta solo lo que les es enviado desde el Poder Ejecutivo, sino que también tienen que hacer caso a las propuestas de los ciudadanos. El reporte que les tengo, más información con mi compañera Angélica Melín. Muy buen día, un gusto saludarlos. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el líder de la bancada de esta fuerza política en la Cámara de Diputados, Iván Aurelés, anunciaron que tras los asesinatos de dos diputados terroristas en Oaxaca y Michoacán, respectivamente, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio, confirmó que la PGR intervendrá como cuatevante en las investigaciones. Al hacer el pronunciamiento en la Cámara de Diputados, Zambrano Grijalva advirtió que si los asesinatos políticos de sus compañeros no se investigan a fondo y de manera rápida el clima político del país se enravecerá. Escuchemos. Estoy seguro, como lo dije ayer, que aquí hay móviles políticos que se trataron de asesinatos políticos y no debemos permitir que la violencia política se instale de nueva cuenta en el escenario nacional a partir de algunas regiones. Los demonios andan sueltos, al parecer, y no debemos permitir que sigan sueltos. Entonces hay que someternos al imperio de la ley y de la política, por supuesto, de la buena política. El dirigente del Sol Azteca reiteró que la intervención de la PGR es necesaria, en especial en el caso de Michoacán, porque la Procuraduría de ese estado está acéfala y funciona con solo un encargado de despacho. La situación en Michoacán apremia a que la PGR retome las investigaciones de ambos crímenes, a los que insistió, bueno, pues tienen un efecto y tienen un ingrediente político. Vamos con más información de nuestro compañero, Juan Omar Fierro. Gracias, buenos días. Tres presuntos delincuentes acusados de participar en el secuestro y homicidio de 13 personas que desaparecieron del Bar Heaven de la Zona Rosa el pasado 26 de mayo, fueron detenidos en el Estado de México por elementos de la Policía Federal Ministerial y ayer por la tarde fueron entregados a la Procuraduría Capitalina. El subprocurador de control regional, Procedimientos Penales de Amparo, de la PGR, Renato Salles, explicó que los imputados fueron identificados como Jonathan Robles González, alias El Dioni, Pedro Francisco Paz López, alias Pancho Pulgas y Fernando Fernández Sánchez, alias El P. Salles Heredia agregó que estas personas son sospechosas de los delitos de privación de la vida y secuestro en el grave de las víctimas del caso Geren, destacando que la captura se logró gracias a labores de inteligencia realizadas por la PCR en colaboración con la Procuraduría Capitalina. Los detenidos llegaron procedentes de Toluca, Estado de México, a bordo de dos helicópteros color blanco, los cuales aterrizaron en el helipuerto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEDO. Una vez que estas personas descendieron de la aeronave, el director de la Policía Federal Ministerial, Vidal Víaz Leal Ochoa, entregó a los sospechosos a su similar de la Policía de Investigación de la Procuraduría Local, Raúl Peralta, mismo que solicitó a los tres imputados sus datos personales para oficializar dicha entrega. Vamos con más información de mi compañero, Juan Carlos Alarcón. Gracias, buenos días. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entregó el segundo cadáver de las víctimas del caso After Heaven, el cual se encontraba bajo resguardo del Instituto de Ciencias Forenses. Se trata de Alan Francisco Daniel Benchaca Bazán, el Alancito, cuyos familiares se presentaron ayer al INSIFO para recibir los restos de la décimo tercera víctima desaparecida. El titular de la Fiscalía Antisecuestros, Guillermo Terán, previamente sostuvo una reunión con el padre de Alan para detallar el proceso de identificación que siguió la PGR y la Procuraduría del Distrito Federal. El martes pasado, la Procuraduría Capitalina entregó el cadáver de Monserrat López Fernández a sus familiares, quienes, al igual que el padre de Alan, admitieron los trámites de reconocimiento y concretaron el proceso correspondiente en la Fuerza Antisecuestro. Al igual que las otras 12 víctimas, el cuerpo de Benchaca Bazán fue localizado por la PGR en una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México, el pasado 21 de agosto. Entre las víctimas fue encontrado el cuerpo de Alan Benchaca, de 31 años de edad, y luego de su identificación se notificó a su padre, quien radica en el Estado de Jalisco, para la realización de los exámenes de genética. El hallazgo en el Rancho La Negra perteneciente al Parque Ecológico La Mesa fue derivado del cumplimiento a una orden de cateo por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Escuchemos ahora a mi compañera Angélica Melín. Gracias, muy buenos días. En el reinicio de las actividades ordinarias en la Cámara de Diputados, legisladores del PREP tomaron la intención de desaparecer la Comisión Investigadora del Caso Monex. El presidente de dicha instancia, perrevista Roberto López, informó que el diputado periodista José Roigel le envió hace una semana una comunicación en la que planteó como propuesta de orden del día para la primera reunión de la Comisión que estaba prevista para este jueves 12 de septiembre solicitar al presidente un informe de labores y dar por concluidos los trabajos del organismo. Escuchemos al diputado Roberto López. Desde el principio quisieron matar la Comisión a la semana, ¿no? Que propusieron desaparecerla. Pero este, no, yo creo que ese no es el impedimento, ¿no? Lo que han insistido es que tengo un documento donde ellos ya plantean como sugerencia de la orden del día me plantearon para esta reunión que pasó la desaparición de la Comisión, ¿no? Entonces más bien les interesa dar carpetazo al tema. El diputado Rangel es quien manda el documento. El legislador del PRD consideró que la moción del diputado Rangel es un intento más de darle carpetazo a las indagatorias en el Congreso sobre este caso. No obstante, aseguró que los trabajos no pueden darse por concluidos pues de acuerdo a instancias como la CETADE hay al menos tres investigaciones abiertas sobre este tema y los legisladores insistirán en solicitar información al respecto. Carmen, el reporte. Noticias CNN. ¡Gracias!